Hola amigos de nuevo, hoy vamos a hablar del cuidado y del mantenimiento de nuestras hortalizas. Ya sabéis que una vez que las hortalizas las ponemos en los bancales, están expuestas al medio natural, a la acción de platas y de enfermedades, producidas por virus, hongos, etc. Bueno, en cuanto a las platas, ya sabéis que es una proliferación desmedida de algún tipo de insecto u otras especies que van a atacar a nuestras plantas. Para ello os propongo siempre un control biológico con la presencia de insectos amigos y de aves insectívoras. En cuanto a las enfermedades, nosotros vamos a tratar de hacer un control químico. No se asuste nadie, que hay químicos, la naturaleza, nosotros somos química pura, pues hay productos que son reconocidos para la agricultura ecológica. En primer lugar, cuando las plantas están en una fase de desarrollo temprana, utilizo el cobre, el sulfato de cobre, que por ejemplo esos tomates, los sulfataremos, para prevenir el posible ataque de hongos. Cuando los tomates, las vainas y demás están en flor, ya no utilizo el cobre, porque hay presencia de insectos polinizadores y entonces lo que voy a hacer es una acción triple. Es decir, que voy a hacer distanciada del tiempo tres acciones. La primera, pues fijaros, es la maceración de ortiga. La ortiga que la tenemos por nuestro campo abundantemente en las cunetas de nuestros caminos. Segundo, utilizo la decocción de cola de caballo. Y por último, utilizo el suero de leche. El suero de leche que mezclo con agua o en su defecto, si no tenéis acceso al suero, podemos utilizar yogur. Bueno, pues la primera semana he hecho ortiga. La segunda semana utilizo la cola de caballo. Y la tercera, el suero de leche. Luego vuelvo otra vez y funciona perfectamente. De hecho, en estos seis años de experiencia, jamás he tenido ningún ataque de hongos. Ahora os contaré un poquito cómo hacemos los preparados. Muy sencillo, cómo se hace la maceración, la decocción y la mezcla del suero de leche. Y este, pues es el aparatito disfuminador, la sustratadora, ¿verdad? Que nosotros vamos a hacer o realizar los tratamientos de nuestro huerto. Bueno, vamos a hacer la mezcla del cobre. Un primer tratamiento que vamos a realizar a nuestros domatiles. Lo primero que os recomendaría es siempre leer el prospecto del artículo. Y la recomendación del fabricante en cuanto a la dosis. Aquí me dice que en dosis generales tengo que mezclar 3 gramos por litro. Como voy a hacer 2 litros, por lo tanto, vamos a hacer 6 gramos. 6 gramos de cobre. Entendemos nuestra báscula, vamos a hacer preciso. Tenemos una báscula de precisión. Ahora la tenemos activa y vamos a echar 6 gramos. 4. 6 gramos. 1 litro. 2 litros de agua. 2 litros de agua. Que vamos a proceder a mezclar perfectamente. En nuestra coctelera. Bueno, vamos a proceder a echar nuestro primer tratamiento preventivo con la mezcla del cobre que hemos realizado. Bueno, os voy a contar cómo hago con esos 3 tratamientos biológicos que utilizo en mi huerto. El primero que vamos a hacer es una maceración de ortiga. Ortiga que tendremos por los ribazos de nuestros caminos. Una planta especial. Es comestible igualmente. Lo que vamos a proceder es a picarla. Picarla muy mucho. ¿Vale? Entonces la picamos. Lo que queda. La dejamos muy picadita. Bueno, pues así vamos a proceder a picar. Bueno, ¿cuánto tenemos que picar? Tenemos que picar un kilo de ortigas por cada 10 litros de agua. ¿Cuántos días los tenemos que dejar aquí en reposo? Pues esto lo que vamos a hacer es picar el kilo o dos kilos de ortiga. Le vamos a meter el agua. En este caso, si pongo un kilo de ortiga, 10 litros de agua y lo vamos a dejar aquí en reposo durante 3 días. Pasados esos 3 días, lo colamos y ya tenemos un líquido resultante que es el que vamos a aplicar en nuestros bancales. Esto es maceración. Segundo de cocción. Bueno, el ingrediente cambia porque en lugar de ortiga vamos a usar cola de caballo. Yo esta no la pico, o sea, la cuezo entera. La de cocción consiste en que cada kilo de cola de caballo lo vamos a cocer durante 15 minutos en 10 litros de agua. Con el líquido resultante lo vamos a dejar reposar media hora y lo vamos a filtrar. Y lo que nos quede es lo que nosotros vamos a guardar para aplicar en nuestro huerto. Os recuerdo que yo lo que hacía era una secuencia. Primero aplicaba ortiga, cola de caballo y suelo de leche. Bueno, yo tengo la suerte de que aquí próximo tengo una quesería, por lo tanto tengo acceso al suelo de leche. Con gelo en dosis pequeñas para diluirlo en 5 litros de agua. El suelo de leche se diluye al 5%. Lo podemos sustituir por yogur, incluso por leche entera. Si lo ponemos con yogur, cada medio litro de yogur, 10 litros de agua. Entonces si vamos a hacer 2 litros de agua para nuestro tratamiento, hacemos la regla de 3. Y para la leche entera, pues al 10%. Es decir, que un litro de leche, 10 litros de agua. Y eso valdría exactamente igual. Aplicamos primero la ortiga, a la semana siguiente aplicamos cola de caballo, a la siguiente suelo de leche, yogur o leche entera. Y así sucesivamente durante todo el periodo de la cosecha. Porque esto se puede aplicar y coger los frutos tranquilamente por cualquiera de los 3 artículos. Son plantas medicinables y todo es comestible. Y así sucesivamente durante todo el año. Y así sucesivamente durante todo el año. No, 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 no. No, 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 no. Y así sucesivamente desde un año. Sí, sucesivamente. Gracias por ver el video